Muy buenas chavales, yo soy Freaky y hoy os traigo el unboxing y la review del Logitech G603. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, pues aquí tenemos la cajita. Aquí por fuera nos pone que es un ratón inalámbrico para Gaming Lightspeed. Luego veremos qué es eso de Lightspeed. Por la parte de atrás es donde está la chicha y nos dice que Hero, el sensor de próxima generación, ofrece hasta 12.000 DPI y una eficiencia de consumo 10 veces mejor respecto a la generación anterior. Acto seguido nos dice que la tecnología inalámbrica exclusiva Lightspeed ofrece un rendimiento sin igual. Lightspeed es una tecnología de Logitech que consiste en tener muy baja latencia con un consumo energético muy bajo también. Después nos dice que 500 horas de uso en modo de rendimiento máximo, high, o hasta 18 meses en modo de resistencia, low. Luego veremos qué es esto de high y low. Y al igual que con el Logitech MX Anywhere 2, también se puede conectar por el receptor USB o por Bluetooth. Y por este dorsal de aquí, en letra extremadamente minúscula, nos dice que el sensor es Hero, que la resolución está entre 200 y 12.000 DPI, la aceleración máxima es más de 40 Hz y la velocidad máxima más de 400 IPS, lo cual sería muy bonito saber qué es todo esto. Después, a grosso modo, nos dice que la respuesta en USB en modo high es de 1.000 Hz y que en modo low es de 125 Hz. 1.000 Hz sería lo mismo que 1 milisegundo de latencia y 125 Hz, 8 milisegundos de latencia. Y a través de Bluetooth estaría entre 88 y 133 Hz, lo que sería entre 7,5 milisegundos y 11,25. O sea que realmente para jugar nos interesa usar el conector USB. Después nos dice también que la resistencia de los botones principales es de 20 millones de clics, o sea que podemos dar clics hasta que mañana no vaya de venir. Nos insiste en la duración de las pilas, en modo high de 500 horas y en modo low 18 meses. Y esto, muy importante para las ratones gaming, que nos habla del peso, serían 88,9 gramos, solo el ratón. 112,3 con una pila AA y 135,7 con las dos pilas AA. Y no nos enrollamos más y vamos al meollo de la cuestión. Abrimos la cajita. Y este es el contenido, además de los papelitos, obviamente, papelitos de garantía, instrucciones y demás, que seguro que nadie lee, yo entre vosotros. Aquí lo tenemos, sacamos el plastiquito y tenemos el ratón. Primera vista es un ratón mucho más grande que el que estaba usando yo, como podéis ver. Esto es tamaño ratón normal, tamaño ratón portátil, o portable, o como le quieras llamar. A diferencia del MX Anywhere, aquí no tiene goma, lo cual en principio creo que voy a echar de menos. Pero bueno, después al usarlo ya lo confirmaré o no. A diferencia del Anywhere, aquí sí que tiene botón. Esto sería un botón. Veo que hacia la izquierda no tiene botón, pero a la derecha sí. A diferencia del Anywhere, que tenía para ambos lados. Y pues tiene aquí otro botón a mayores. Al igual que el otro también, tiene dos aquí, de tamaño bastante más grande, la verdad. No tiene conexión USB para cargar, a diferencia del otro, porque este no es recargable. Simplemente va con pilas. Vamos a abrirlo. Sacamos la carcasa que va enganchada magnéticamente, con lo cual se extrae, se abre y se cierra súper fácil. No hay que hacer nada de fuerza. Y aquí irían las pilas, que nos trae dos. Nos vienen dos pilas alcalinas doble A. No recargables, son pilas alcalinas normales. Luego probaré, y ya os diré en vídeos más adelante, si funciona con pilas recargables o no. Yo tengo cienes y cienes en casa, que son las que uso. Tema pilas. Os cuento. Este ratón funciona tanto con una como con dos. Esto nos permite que escojamos nosotros el peso que queramos que tenga el ratón. Pero ya os digo que funciona tanto con una como con dos. Yo en principio le voy a poner las dos porque personalmente el peso me da un poco igual, la verdad. Entonces ponemos una aquí y la otra aquí. Van las dos con los polos positivos para abajo. Curioso. En teoría ya estaría enchufado. Debajo tenemos un interruptor con tres posiciones, que sería apagado, modo low, recordad, cinco milisegundos de respuesta. Esto sería para temas Windows, navegar y demás. Y después para jugar, modo high, un milisegundo de respuesta. Y después un interruptor aquí que nos permite escoger entre conectarlo por Bluetooth, que sería el LED azul, o conectarlo por el receptor USB, que sería LED blanco. Aparentemente parece súper cómodo, pero bueno, esto se ve mejor jugando. Después tenemos aquí también, obviamente, el receptor USB y un alargador USB. Esto, recordad que esto no es para cargar el ratón. El ratón no es recargable. Estoy casi seguro de que sí que va a funcionar con pilas recargables, pero no se puede encargar en el propio ratón. Esto simplemente es un alargador para el receptor. Si por lo que sea tenemos el receptor muy lejos, yo no creo que lo vaya a usar. Podríamos usar este alargador para tener el receptor más cerca. Y de momento nada más que comentaros del ratón, hasta que no lo pruebe en profundidad. Lo único que sí que os puedo comentar, que sí que lo he probado, es que en una superficie de cristal, a diferencia del MX Anywhere, no va bien. O sea, necesitaremos alfombrilla sí o sí. Lo cual ya ves, es una chorrada. Pero bueno, todo el mundo usa alfombrilla. Y nada más por mi parte. En futuros vídeos os comentaré qué tal va este ratón. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Por si acaso se me olvida comentarlo en vídeos futuros, debo deciros que ya he probado pilas recargables. En concreto, unas pilas recargables de Amazon. Y funciona perfectamente. Así que, que lo sepáis. Y ahora, si no tenéis nada que hacer, pues podéis echarle un ojo a este vídeo de aquí.